La ciclista palaciega Ester Maqueda está disputando el Skoda Titan Desert Almería, que con la participación de medio millar de deportistas ha culminado ya su tercera etapa. Después de una primera de 101 kilómetros, que se desarrolló por el Toyo con una salida al borde del mar y por la zona de las Salinas, y la segunda que llegó hasta la localidad de Tabernas con 83 kilómetros, Ester Maqueda finalizó la tercera etapa, la Skoda Wheel of Cycling de 98 kilómetros, siendo segunda en la general, detrás de la neerlandesa Tessa Kortekas, que ha quedado primera en los tres recorridos disputados. Ester Maqueda ha sido un hombre que ha sorprendido a mucha gente, aunque cabe recordar que ya el año pasado debutó en la carrera e hizo buenísimos resultados en dúo mixto. Además, la palaciega es resultado del nuevo programa ambasador de la Junta de Andalucía, que financia una inscripción a los mejores clasificados y clasificadas en la Copa BTT de Andalucía.